Evangelio de hoy, domingo 26 de septiembre del 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 9, versículos 38, 43, 45, 47 y 48 En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo Jesús replicó, no se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre, puede luego hablar mal de mí Pues el que no está contra nosotros, está a favor nuestro Os aseguro, que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías No quedará sin recompensa, al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí Más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al fuego eterno, que no se extingue Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatela Más te vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno Donde el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Porque no sólo de pan vive el hombre Señor, aliméntanos de tu palabra, de tu evangelio Amén